Corazón a la dinamita que te pone a bailar Corazón a la dinamita 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 ¡Gracias! 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 A mover el cuerpo Muévelo, muévelo chiquita Muévelo, corazón a la dinamita A mover, a mover, a mover el cuerpo A mover el cuerpo Muévelo, muévelo para allá Muévelo, para que pueda bailar A mover, a mover, a mover el cuerpo A mover el cuerpo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!